¿Qué pasa con la sex de Adrián Suar? Bueno, el otro día estuvo Griselda Siciliani en Intrusos y se habló de la famosa Lista Negra, ¿no? que se rumorea desde hace un tiempo en Polka y le preguntan puntualmente sobre Fabián Macei quien es el actual marido de Araceli González y la respuesta exacta fue esta, mira ¿No hay cierto miedo en el ambiente de... si le atoco a Griselda por ella, Adrián? No, Adrián, yo estuve muchos años con él Adrián no es así, no está en boludeces es alguien muy buena persona, es muy buen tipo Pero Macei no volvió a Polka Pero Macei tampoco volvió a otros lugares, habría que preguntarse ¡Oh! El problema es Macei ¡Acabas! Salimos Un poco de la vaina cuando se meten con Adrián en ese sentido porque yo estuve viviendo con él muchos años y yo vi cómo elige a los actores y vi cómo llama a actores porque le gusta cómo actúan ¿Entonces por qué no volvió a llamar a Fabián Macei? Ni a ni a Raúl Rizo, ni a por la política No, lo he dicho no, está bien Ni a nadie Llama a actores que le gustan como actores hay gente que ni siquiera se la banca le gusta como actor y lo llama Y amigos que por ahí no llama porque no le sirven para su ficción pero pongan las manos en el fuego en eso por Adrián Entonces, en un resumen, en una línea Adrián no llama a Fabián Macei porque dos puntos No le gusta No le gusta como actúan No le debe servir para ningún proyecto que tiene Durísimo No, 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 está bien No, lo que está mal ¿Está mal decir eso? A ver, Grisel es una persona que estuvo al lado de Adrián Suárez durante muchísimos años Lo conoce mejor que nadie Evidentemente, cuando Adrián llegaba a las 8 de la noche a su casa hablaba con Griselda de temas laborales Y si es así, ¿qué tiene de malo? Porque además no quiere decir que sea mal actor ¿No es cierto, Fabián Macei? Lo que quiere decir es que no cuajaba con ninguno de su proyecto En el padrón, en el padrón de la Asociación Argentina de Actores Hay 5.000 actores Tiene que ser más a los 2.500 No, por eso digo, está muy bien A ver, está muy bien que Suárez elija otro tipo de actores y que no le guste Macei A ver, no es ley que Suárez tenga que darle labura a Macei De hecho, Macei labura también, por otro lado En teatro Sí, en teatro, en televisión Y me parece que no le falta trabajo No, todo lo contrario Esto pasó hace 4 días con Amazonas 5, Amazonas Que Griselda, antes del fin de semana El día jueves, creo, tengo entendido Vino acá a intrusos Araceli esperó Y hay una respuesta a Araceli González Que se acaba de hacer hace minutos nada más Sí, hay una respuesta que lo hace a través de las redes sociales Más precisamente en Instagram Y pone Es bastante larga, tengan paciencia Dale Nadie es quien para evaluar por qué convocan o no a un actor Y de hecho no tiene información sobre qué hace él O no con su vida laboral Por ende, opinar sin saber Ya es parte de una desubicación Y de cierta ignorancia sobre las personas Y encima sugerir Saber lo que no se sabe es mala fe Las personas que actúan con mala fe Son dañinas 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 Y sus modos de funcionar No son constructivos para la vida de nadie Personas así deben detenerse Más en pensar cómo han sido Y cómo han funcionado Con las personas con las que estuvieron implicadas Personal y laboralmente Ese tipo de comentarios Salidos del desconocimiento Y la mala fe Solo sirven para ubicar la calidad de una persona Los hechos son los que hablan Y los modos sutiles O concretos de difamación Son malos para la vida Para la mía Y la de mi familia Y para la vida de todos Y no se deben ni callar ni silenciar Las desubicaciones requieren de ubicaciones Yo deseo que todos puedan desarrollarse En lo que más aman Disfruten cada uno de los suyos Hay que ser agradecido con la vida Yo agradezco vivir de lo que trabajo Nadie me lo regaló Disfruto de este hombre Que amo y cuida de mí y de mis hijos Un hombre con honor Que no se encuentra muy fácilmente Disfruto de mi familia Y de todos los proyectos que encaró Gracias Tengan una hermosa semana Y sabes por qué puedo hablar Porque mi zona de comodidad Es la dignidad